Hola amigos, hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 nos propone estar siempre del lado de Jesús. El mismo Jesús fue criticado, el mismo Jesús fue calumniado, incluso después de obrar un milagro pretendieron decirle que él obraba con el poder de Satanás. También a nosotros nos pueden criticar, pero de la mano de Dios todo es posible. Debemos colocar nuestra confianza en el Señor. Ya dice la palabra, no podemos servir a dos señores porque servimos a uno y olvidamos a otro. Sirvamos solo a Dios, sirvamosle a él, que toda nuestra vida, todo lo que hagamos sea para gloria suya y también sirva de mucho a los hermanos. Obremos con amor, obremos con misericordia al estilo de Jesús. Amén. Buen día para todos. Amén.